Meleksha, meleksha Meleksha, meleksha Dale mariquita, dale que te pego, dale que te dale Toma lo malo, arriba, pa'lante, pa' arriba, pa'lante Hoy que te ahogo diciendo esto Meleksha, meleksha Sal, haz una entrada, prepárate algo ¿Cómo eres homosexual? Bueno, no me he preparado nada, cinco años llevamos ya Fíjate Pues la verdad es que a mí me ha pillado muy tranquilo No, 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 no Es que yo antes como era el mariquita del barrio Y el mariquita del bloque, marica de la clase Tanto en la EGB, en BUB, en COU Y en la facultad ya también Y toda mi vida siempre ha estado marcada por esto No, hombre A mí no me gusta el término mariquita, ¿no? No No, es más bonito maricón Oye, ya que te tienen que decir algo Y me quedan muchas cosas, ¿eh? A mí me... Yo no hablaba absolutamente de nada Y le dije, yo hablo mucho de esto con muchas amigas, ¿no? Y dices, ese chico, qué guapo es Madre mía, qué envidia Estoy teniendo el cuerpo mejor que nunca ¿Me dieron la oportunidad? Por algo es el jefe Y no sé cómo Todas las tardes compartiendo nuestro pedazo Con toda la gente que nos da Hace poco estábamos juntos Y no podíamos movernos Primer y único novio ¿Cuándo se pone? Bueno, sí, pregunté Pero no me cogieron el pedazo Yo ahí todavía no estaba Y a mí me costó Muchísimo Yo creo que... Empezamos A un... Cara a cara Juntos juntos habremos estado un cuarto de hora Por la noche Sí, 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 sí Falló mucho Y pasa muy mal, muy mal Yo no lo dije en casa Sí, 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 sí Entonces ya estoy como acostumbrado Sí que es verdad que siempre estás con... Con la mente bien puesta Por si acaso vuelvo me voy a entretener Sí, 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 sí ¿Sabes qué pasa? Que es que además me encanta Y... Vamos a ver, es que yo Dije... Maricón Hace honor a su nombre Éramos una panda de... De la gente se ha convertido en cómplice Te comparta ese mundo Fenomenal Con todos vosotros muchísimos años más No, 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 no